Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrella te quise bajar. Y al mirar en que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que vale a mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Me encontraste en un negro camino, como un peregrino, sin rumbo y sin fe. Y la luz de tus ojos divinos, cambiaron mi suerte, por dicha y mi placer. Desde entonces yo siento quererte, con toda la fuerza que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho ha cambiado, por un palomar. Yo no sé lo que vale a mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar.